Eternamente vino, impresionante, impresionante vino Solo ante ti yo me invino, tú eres tío Eternamente vino, impresionante vino Yo solo ante ti yo me invino Yo corro a tu encuentro, me pierdo entre tus manos Jesús, imprescindible Y este es el momento que tanto he deseado Yo corro a tu encuentro, me pierdo entre tus manos Jesús, imprescindible Y le digo al Señor hoy Vengo a pasar tiempo contigo Que nada me distraiga de tus ojos Que nada me impida de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Me quedo aquí, cantándote Y pegando a ti, amándote Me quedo aquí, cantándote Y pegando a ti, amándote Y amándote Nos quedamos contigo Señor Queremos vivir en tu deseo Vengo a pasar tiempo contigo Que nada me distraiga de tus ojos Que nada me distraiga de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Me quedo aquí, cantándote Y pegando a ti, cantándote Y pegando a ti, amándote Y me quedo aquí, cantándote Y pegando a ti, amándote Y amándote Contigo Dios, contigo Dios Para adorar, para saludarte Contigo Dios, nos quedamos contigo Dios Contemplando tu hermosura Contemplando tu gloria Y tu poder Señor Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Contigo Dios, adorándote Adorándote, adorándote Adorándote, cantándote Señor Contigo Dios, contigo Dios Contigo Dios, contigo Dios Contigo Dios Me quedo aquí, cantándote Me quedo aquí, cantándote Y pegando a ti, amándote Me quedo aquí, cantándote Y me quedo aquí, cantándote Y pegando a ti, amándote Y me quedo aquí, cantándote Y pegando a ti, amándote Pero me quedo aquí, cantando Y amándote Y amándote Amándote Amén 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 Amén